Desde el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTECH, hemos asumido cada 8 de marzo el compromiso de una puesta al día. ¿Qué pasa con la realidad de las mujeres dominicanas? ¿Cuáles son los avances, dificultades, retrocesos y perspectivas del ejercicio de derecho ciudadano en nuestro país? Con motivo de esta conmemoración y de los 80 años del voto de las mujeres en la sociedad dominicana, que aunque reconocen la ciudadanía, no necesariamente tenemos los avances al ritmo que requeriríamos y que desearíamos en un contexto de democracia real y plural. Compartimos estas preocupaciones a través de las voces de mujeres intesianas y mujeres que comparten con nosotras en otros espacios de la extensión lo que es el trabajo por la igualdad en la sociedad dominicana.